Nelly y Joel interpretando Dame la obra, dice Y por tu sexy marido, la suele creerá Que ella me encanta bailar Y por tu movimiento, la suele gritar Dame, dame la obra Dame, dame la obra Una vez más Dame, dame la obra Una vez más No te pierdas la vida No te comienzas a bailar No te pierdas el que se toca Mi amor, tu boca Te pasaba por todo su cuerpo Canto hay que decir No te pierdas el que me encanta Mi corazón me pida No te pierdas el que me encanta 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 También me va a borrar una vez más Ella, así que no se ve con imaginación Ella trocó desde el cielo y me quedan en el vacío Me da una mitad que me ha dado grita Con un rosa mar, allá me merece toda Y me pone a lograr, paseo normal Ella pobre, se sabe al menos un cara Ella temendo a lograr, paseo normal Ella suene aquí a lograr, paseo normal Ella es huelga Se nos puede tener muerte con meu abrazo ¡Oh!, que no tedat paleza En el mundo besar nadie Es aqui, se pone suena, quiya, que no se provoca Me hace la suerte, le da su boca Que no, yеко a mi gole ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!